Este lunes por la mañana, el presidente municipal Javier Garfio Pacheco recorrió parte de la senda perimetral del Parque El Rejón, donde ciclistas y corredores se ejercitan a diario, por lo cual tuvo que ser remodelada con mejores condiciones de seguridad para los asistentes, ya que el dividir la senda con un vialetón de hule establece un mayor orden tanto para los ciclistas como corredores. Un tramo de la senda tuvo que cubrirse con concreto, detalló el alcalde. La alcantarilla era inestable al momento en que caía la lluvia, además representa un riesgo latente principalmente para los adultos mayores, puesto que algunos caían por el desprendimiento de pequeñas piedritas. Al término de la revisión de avances, el presidente municipal añadió que debido a los efectos contaminantes que ocasionan el óxido de las estructuras inundadas en el vaso de la presa, así como asadores en donde se ubican las áreas de descanso, fue necesario su retiro y desmantelado, puesto que corren el riesgo de quedar bajo el agua una vez llegada la temporada de lluvias. Nuestro trabajo es construir una ciudad más equilibrada, con obras de impacto social, seguras, que representen un cambio radical en la vida de los chihuahuenses, por lo que continuaremos al pendiente de los avances de las distintas obras para que las cosas se hagan bien. Concluyo con imágenes de César Palafox para Antena TV, Sandra Díaz.